Muy buenas a todos, bienvenidos a Traviesa lo Desconocido, un día más. Hoy os hablaré de dos cosas principales. La primera va a ser el tema principal de este vídeo y es el gran asteroide Apophis, de 390 a 400 metros de diámetro más o menos, que bueno, ha sido una amenaza para nuestro planeta en multitud de ocasiones. Hoy os contaré qué es lo que se ha descubierto recientemente sobre este asteroide y por qué aumentaron ligeramente las probabilidades de impacto en el futuro. Pero ya os digo, estaros tranquilos porque en este programa os comentaré todo sobre el tema para que entendáis qué es lo que pasa con Apophis y para que, bueno, en definitiva, pues comprendáis si hay de verdad un peligro o si debemos estar más bien tranquilos, ¿no? También hablaremos del proyecto Starlink, pero bueno, ya al final hablaremos de todo esto. Primero vamos a hablar de Apophis, que creo que merece una explicación todo lo que se está viendo en los medios de comunicación estos días y creo que, bueno, os lo voy a explicar de la forma más didáctica posible para que todos entendamos qué es lo que está pasando con Apophis y qué es lo que se acaba de revelar recientemente. Bien, yo creo que sobra la presentación, ¿no? Apophis es un asteroide enorme que es el top 3, podríamos decirlo así, de asteroides más peligrosos de aquí al futuro de todos los que existen, es decir, para la NASA es el número 3. No es el primero ni el segundo porque, bueno, hay otros dos asteroides delante, entre ellos, pues, 1950 de A y, bueno, y Bennu, pero esos asteroides son ya para dentro de 100 años, así que los encuentros no nos deberían de preocupar. Y os explicaré en este vídeo cómo el de Apophis está exagerado ligeramente, tampoco nos debería de preocupar demasiado. Sin embargo, es verdad, Apophis hay que monitorearlo muy de cerca porque en el momento que tenga una desviación, en el momento que haga algo raro, puede ser un peligro potencial para la Tierra muy grande y la verdad puede causar un auténtico caos como os contaré después. Bien, ¿qué se está comentando ahora? Pues bien, para que todos lo entendamos, lo que se está comentando ahora es que existe un efecto llamado efecto Jarskowski, no sé si lo pronuncie bien, que calculando la trayectoria de Apophis con ese efecto, pues, da un escenario de posible impacto para 2068, es decir, aún falta mucho. Recordemos que el efecto Jarskowski, pues, es como un sistema de propulsión incorporado para los asteroides, en el que pequeñas cantidades de radiación recibida del Sol se filtran en el objeto, alterando su impulso en el espacio y haciendo que se desvíe ligeramente de la ruta que, de otro modo, hubiera elegido la simple gravedad. El lado más cálido del asteroide empuja un poco más fuerte que el lado más frío, porque el lado más cálido emite más luz, aunque, bueno, es luz infrarroja, que es invisible para nosotros, pero igualmente influye. Ese efecto en objetos muy grandes es imperceptible, pero en asteroides, pues, es un efecto que se puede medir. Este hombre, Dave Tollen, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, afirmó que sin el efecto Jarkowski, el asteroide no sería peligroso, pero con este efecto podría ser una amenaza. Tollen dijo, Claro, ¿qué pasó? Que los medios cogieron esta noticia y... Ya os imaginaréis. Una gran parte de medios, pues, acabaron afirmando que en 2068 Apophis iba a impactar con la Tierra. Esto no es verdad. Lo más probable es que, aún así, no suceda. De hecho, se hablaba de una posibilidad entre 530.000. 530.000. Y eso con el efecto. Es decir, bueno, las posibilidades son muy bajas tanto en 2029 como en 2036, como en 2068. Claro, aunque fuera una posibilidad muy real, es en 2068. Es que aún queda mucho. Pueden suceder muchas cosas. Se puede desviar. Lo podemos nosotros desviar. Pueden pasar muchas cosas. Es que 2068, por Dios. Preguntaréis, pero entonces, ¿por qué los medios? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué la NASA? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo nos alarma con Apophis, con el dios? ¿Por qué todo el caos con este asteroide enorme? Pues principalmente porque si hay una desviación, si pasa algo raro con este asteroide, pues sería muy catastrófico. A ver, no sería el fin de todo. No sería evidentemente el fin del mundo, como ha dicho mucha gente, pero es suficiente como para cambiar el mundo por completo después del impacto. Es decir, los cálculos que hay de ese asteroide de Apophis sobre su composición es un asteroide muy metálico. Tiene mucho hierro, mucho níquel. Y bueno, más o menos con el tamaño que tiene y sabiendo que es como es, pues se ha calculado que de impactar contra la Tierra, en el lugar del impacto, habría una devastación equivalente a 65.000 Hiroshima. 65.000 Hiroshima, habéis escuchado bien. 65.000, por eso es tan peligroso. Pero repito, 2068 es mucho tiempo. Y bueno, ahora os voy a hablar de Starlink. Starlink, un proyecto que ya sabéis que a mí no me gusta. Hemos revelado en vídeos anteriores, hemos hablado y hemos dicho muchas veces que Starlink para la astronomía es un desastre. Es como quien dice poner un montón de basura espacial ahí arriba, que bueno, principalmente nos está fastidiando a todos los astrónomos, los aficionados a los que monitorean el cielo y sobre todo a todos aquellos que hacen astrofotografía. Porque con la exposición que le ponemos al cielo durante mucho tiempo, un satélite de Starlink, dado que hay tantísimos, hay más de 800 ahora mismo, pues nos fastidia bastante el cielo. Y en el futuro se quieren poner 42.000. Así que yo creo que, bueno, ya el proyecto pues en sí no era una opción bastante buena. Pero conociéndose lo que se acaba de conocer ahora, amigos, ya no es que no sea una opción no buena. Es que es ya directamente un fracaso. Es una mala opción. Y os voy a explicar ahora por qué. Veréis, el proyecto de Starlink principalmente es un proyecto de Elon Musk que, en un principio, pretendía dar internet a todo el mundo vía satélite. Pues bien, se han filtrado las primeras informaciones, nos acaban de filtrar ahora sobre cómo sería Starlink, sobre la velocidad que daría y el precio que costaría. Y es una auténtica... Y es que según correos electrónicos publicados por la CNBC, y por, bueno, que fueron distribuidos por diferentes agencias de noticias, a León, Actualidad, CRT y, bueno, en muchos medios por ahí, correos filtrados, que ya se ha filtrado, como quien dice, una versión beta, ¿no?, de Starlink. Y se habla de velocidades de 100 a 150 megas, que, bueno, esto sería la gama baja de cualquier compañía de aquí de España, con unas latencias que deja mucho que desear, y con precios de 100 dólares al mes, y una instalación de una antena que costaría 500 dólares. Es decir, con esto, eso de internet asequible para todo el mundo, me parece a mí que se cae un poco. Ahora mismo, pues aquí en España, mismamente, por el equivalente a 80 dólares mensuales, pues tienes una velocidad estable, estable, hablamos de estable, no como lo que puede salir de Starlink, por unos 80 dólares mensuales, tienes una velocidad estable 10 veces superior a lo que te está ofreciendo Starlink. No quiero criticar Starlink, en definitiva, no me gusta, no me gusta Starlink, pero no lo quiero criticar. A fin de cuentas, es una idea que, bueno, en un futuro podría funcionar. Pero la verdad es que no tiene buena pinta. En fin, amigos, lo dejo aquí. Nos vemos en el siguiente programa. Sed buenos. Ya sabéis, hasta la próxima.